Vamos, vamos, vamos Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mis cosas Con cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad DJ Sergio Albornoz Johnny Lobo DJ Vamos 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 Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mis cosas Y con cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad DJ Sergio Albornoz Johnny Lobo DJ Estás escuchando Staff Remix Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video